Llegamos ya a la Plaza de Armas de Arequipa, está hermosa y tiene pues esta característica de que sus construcciones son hechas a base de sillar, cuya máxima expresión de arquitectura es por supuesto su catedral, construida toda en sillar. De frente tenemos la municipalidad y hacia los lados hay varios restaurantes y empresas de turismo. El monasterio de Santa Catalina es una verdadera joya arquitectónica en Arequipa, data de los siglos XVI al XX y fue abierta al público apenas en 1970, después de 391 años de clausura de las monjitas que vivían aquí. Este es el espacio de labores donde ellas recibían las visitas sumamente importantes una vez que el arzobispo lo autorizara, mientras tanto no, y lo que tengo atrás es una ejemplificación de lo que es la última cena. Estas edificaciones han sido reconstruidas varias veces por la cantidad de sismos que ha sufrido. Lo que estamos viendo ahora es el locutorio. Este es el lugar donde las monjitas venían para poder comunicarse con el mundo exterior a través de estas rejillas para poder tener conversaciones e intercambiar productos con la parte exterior. Así, ponían su producto aquí, y esto giraba hacia la parte externa. Esto es un poco tétrico, ¿sí? Así que mejor salgamos. ¿Pero quién fue Santa Catalina? Fue una joven proveniente de una familia de clase media-baja, número 23 de 25 hermanos, que a la edad de 7 añitos apenas ya mostró su devoción y de hecho hizo su voto de castidad. A los 12 años su familia empezó a hacer los planes para casarla y ella en rebelión se cortó el cabello y se colocó un velo negro. Debido a esto, sus padres empezaron a forzarla a trabajos domésticos. Sin embargo, ella se encerró más en su silencio y en su devoción, por así decirlo. Un pequeño acontecimiento de una paloma que se posó sobre Catalina en un momento de oración hizo que su padre aceptara el que ella tomara los hábitos, haciéndolo a los 18 años de edad y cuenta la historia que se sometía a severos ayunos y únicamente probaba la Eucaristía. Este es el ambiente utilizado para la fabricación de hostias y eso que tenemos ahí atrás es un tamiz que le servía justamente para esto. Pues las monjas del monasterio elaboraban las hostias para varias iglesias de este sector. Estamos como en el área de la enfermería y este botiquín contiene las medicinas originales del monasterio. Las obtenían de las mismas plantas que las monjas sembraban y cultivaban y luego las trataban para obtener el líquido de estas plantas y poder curar a las monjas enfermas. El ingreso de un médico era únicamente cuando fuese estrictamente necesario. Esta es la calle Córdoba y aquí, en este espacio de aquí, actualmente existen monjas de claustro. Miren esta celda de aquí. Y eso es todo el espacio. Ahora vamos a entrar a la celda de María González. Lo demuestro porque no entiendo cómo podían vivir así. Con ustedes la celda de la madre Dolores Llamosa. Un dato que quiero que conozcan es que a partir de determinada fecha empiezan a ingresar a este monasterio las educandas. Educandas eran unas niñas de entre 3 y 5 años cuyos padres decidían que la educación religiosa era lo mejor para ellas. Así que las metían en el monasterio y ellas recibían la educación de las religiosas. A partir de los 12 años ellas decidían si querían seguir con la vida religiosa o salir al mundo exterior. Esta es la calle más extensa y angosta y contiene las verificaciones más antiguas del monasterio. Ya un poco menos tétrico para mi gusto tenemos el espacio del estrado que era el lugar donde venían las mujeres a sentarse y tejer y conversar. Era como su espacio de ocio por así decirlo. Esta es la sala de profundis, lugar destinado a velatorios. Los 13 retratos de religiosas muertas que cuelgan en las paredes laterales corresponden a monjas que vivieron en este monasterio entre 1691 y 1884. Y llegamos al cementerio. Aquí están enterradas las monjas que vivieron en este monasterio entre los años de 1827 y 1969. Actualmente cuando una religiosa muere es enterrada en una cripta existente dentro de este monasterio igualmente. Estamos en el área de la lavandería y estas 20 medios tinajes servían como depósito de la ropa y este es un sistema de canalización de agua. Que por supuesto ya no se usa, pero el cementerio, ese sí. Es que definitivamente este monasterio es una ciudad dentro de la ciudad de Arequipa. Sinceramente no logro entender como una persona puede someterse como al encierro de por vida, pero... No sé, es algo que me deja sin palabras solo de pensar y pensar en estar encerrada de esa manera. Y que era algo que lo hacían por decisión. 40 años después de la llegada de los españoles, en 1579, se abre este monasterio y las mujeres empiezan a ingresar con el deseo de servir, ser parte de mujeres de Dios o algo así. Y tomar la decisión de dejar sus vidas por completo y someterse al encierro total. ¿Saben que en la misma cantidad que habitaciones o celdas hay cocinas por todo lado? Así que entiendo que era como que su pasatiempo favorito o a lo que más ella se dedicaba. Son todos unos espacios gigantes con utensilios de cocina. Y todo es como túneles, túnel tras túnel y es un poco... Y bueno, esto es como una especie de reservor de agua, es un pozo. Y ahora la gente lanza monedas dentro, pese a que está seco, supongo que pidiendo un deseo. Sí, se puede ver todas las monedas que las personas han dejado ahí. Miren estas enormes tinajas. Y sí, las monjitas también se bañaban, pero no podían darse el lujo de tener como que una bañera para cada una. Así que todo este espacio como que una piscina gigante era la bañera de ellas. Tenemos que recordar que toda esta edificación está hecha a base de sillar, que es una piedra volcánica del lugar y que es lo que la hace tan especial. Este es el comedor comunitario y desde el pólpito que tenemos ahí se daba lectura a la vida de varios santos durante las colaciones. Gracias. 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 Gracias.